Un millón de emociones, solo dos corazones y una vida que compartir Fueron cinco segundos y cambiaste mi mundo, faltan miles de historias para escribir contigo Ven, 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 contigo quiero enloquecer, no tengas miedo a besarme Atrévete, no lo pienses, ven, 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 contigo quiero despertar No tengas miedo de intentar, no te detengas y déjate llevar Cien por ciento seguro que encontré mi futuro ¿Cuántas veces lo quieres hoy? Fueron cinco segundos y cambiaron mi rumbo Si tú quieres pasamos juntos una eternidad Ven, 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 contigo quiero enloquecer, no tengas miedo a besarme Atrévete, no lo pienses Ven, 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 contigo quiero despertar, no tengas miedo a besarme Atrévete, no te detengas y déjate llevar Mi amor, regálame tu corazón, quisiera detener el tiempo y no decirte adiós Ven, 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 contigo quiero despertar, no tengas miedo a besarme Atrévete, no lo pienses, ven, 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 contigo quiero despertar, no tengas miedo a besarme No te detengas y déjate llevar Ven, ven a mí, déjate llevar